Solo dos cadenas locales aprobaron la encuesta aplicada por Greenpeace México para conocer la huella plástica de los supermercados en el país e incentivarlos a eliminar los plásticos de un solo uso. Al dar a conocer los resultados del ranking de supermercados según su huella plástica 2019, Ornella Garelli informó que solo dos cadenas aprobaron, considerando las medidas y planes que instrumentan para reducir los plásticos de un solo uso. Garelli hizo notar que, a pesar de su calificación aprobatoria, ni siquiera estas dos cadenas alcanzaron una nota satisfactoria, mientras que el resto de las 10 cadenas analizadas fueron reprobadas, lo cual habla de la baja participación del sector comercial de las tiendas de autoservicio para combatir la contaminación por plásticos. Ornella Garelli, titular de la campaña de Océanos sin plásticos de Greenpeace México, consideró fundamental atender la eliminación de los plásticos de un solo uso desde su producción en lugar de promover falsas soluciones, como las biobolsas, el papel o el cartón. Los supermercados desempeñan un papel fundamental, pues hasta ahora su esquema de negocio pone a disposición de los consumidores incontables productos, hechos o sobreempaquetados en plásticos de un solo uso, los cuales afectan el planeta con materiales que tardarán cientos de años en degradarse. Para elaborar este ranking, Greenpeace solicitó a 32 cadenas de supermercados contestar un cuestionario para evaluar su disposición a reducir la contaminación plástica, pero solo 10 respondieron a las preguntas. Mientras 17 se negaron a hacerlo, algunas con el argumento de que la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales les habían instruido no participar en el ejercicio. Pese a los avances, las acciones de los supermercados son incipientes y se enfocan en falsas soluciones, como usar cartón o papel, lo que traslada la presión ambiental de la contaminación por plásticos a la deforestación, ya que implica el uso insostenible de recursos naturales. Greenpeace llama a las cadenas de supermercados de México a asumir mayores compromisos para lograr una verdadera reducción y gradual eliminación de los plásticos de un solo uso en sus establecimientos y operaciones.